tú tienes un sueño y este sueño es tan importante que quiere ser realizado a esto tú viniste a este planeta para vivir en abundancia total pero cómo crearla también te has preguntado eso como yo hace más de 25 años incluso antes de llegar a méxico mira yo llegué con casi nada hoy viajo por el mundo doy talleres en más de 30 países del mundo y de verdad ya no me preocupa nada yo soy pascal king los que no me conocen soy un sanador guía espiritual y coach de suiza pero se trata de tu sueño tú tienes un sueño si me permites me gustaría acompañarte hasta que lo realizas hasta que tengas resultados es un embarcarnos juntos a una aventura que te garantizo va a ser para ti muy divertida y llena de bendiciones crea tu vida la que siempre quisiste así se llama el nuevo proyecto en méxico que ha empezado con mucho éxito de qué consiste consiste de dos retiros de zoom talks varios zoom talks de 34 horas para profundizar y repetir los temas y consiste de sesiones individuales personalmente acompañado por mí en línea que te llevas para crear tu abundancia te llevas tres cosas muy importante conocimiento sobre cómo funciona el manifestar la abundancia conocimiento luego te llevas herramientas que puedes usar en casa con tus seres queridos inmediatamente cómo reconocer tus sueños y cómo llevarlas a la realidad ya y tercero un proceso interno para que dejes el viejo yo atrás ese yo con miedos con obediencia preaprendida que ni te das cuenta y por ende excusas 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 ese viejo yo dejamos atrás y creas un nuevo yo creador porque sólo si tú cambias desde adentro vas a tener resultados a través del nuevo yo resultados diferentes afuera mira es tan maravilloso y yo creo lo que hemos encontrado y eso viene comprobado por muchas personas que ya han pasado por ese proceso eso es la respuesta a este mundo en crisis en conflictos en guerra con inflación alta porque te necesita a ti y vas a sacar recursos vas a sacar un potencial manifestador creador que antes no has conocido porque tú tienes un sueño sueño que más contenidos te vas a llevar en este programa yo te comparto las mejores técnicas vienen de la nueva neurociencia vienen de tradiciones chamánicas de culturas antiguas por ejemplo de de diferentes formas de diferentes formas de meditación técnicas para que tú primero elevas tu frecuencia y luego recibes la abundancia muy importante muchos trabajan arduamente y no reciben entonces hay que destapar algo allá y así funciona el manifestar tus sueños sin esfuerzo todo fluye si vas a tener que tomar acción también para crear tu vida la que siempre quisiste pero no es un trabajo arduo si tal vez esto es ha sido tu error como lo como fue el mío si el error porque no te ha funcionado hasta ahora y mira vivir tu sueño crear la vida que tú siempre quisiste es es algo comprobado puedes ver muchos testimonios y yo mismo yo mismo lo vivo todo lo que comparto contigo lo vivo yo soy un testimonio viviente yo cuando yo cuando yo llegué aquí hace 25 años yo casi no tuve nada hoy la gente me pregunta pascal como logras tener tener tanto éxito como viajas por el mundo tengo un centro en la sierra norte de de puebla que guío tu casa en donde hacemos los los retiros en el bosque de niebla son sueños que yo vivo que no son que no son en en primer nivel para crear dinero tienes que voltear un poco el taco entonces las cosas funcionan todo esto quiero compartir contigo porque tú tienes un sueño decidete cambiar tu vida hoy y crear tu vida llena de abundancia para empezar he creado una masterclass si no lo has visto gratis sin ningún costo una hora y media te comparto que hemos dicho conocimiento vas a hacer un proceso y te comparto herramientas para que ya empiezas hoy ahí nos vemos y ahora vamos alex y alex y alex alex y Gracias.